Ha quedado claro, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI a través de su presidenta ha anunciado y ha reafirmado, ya ha confirmado y ha compartido con el PRI lo que se aprobó en el pasado Consejo Político Nacional el 27 de febrero, que será una elección de consulta directa a la base militante. Si el Instituto Nacional Electoral no puede realizar la elección por diversas circunstancias, el propio Comité Ejecutivo Nacional del PRI tiene los órganos, tiene las mujeres, tiene los hombres, tiene la experiencia, tiene el profesionalismo para llevar a cabo una elección transparente, equitativa, participativa. Así que estamos muy contentos, estamos muy contentos de que la militancia va a decidir a la nueva dirigencia nacional y allí estaremos para fortalecer, para construir y para unir a nuestro partido.